Mamayita que está tan rica, si pega los dientes como abuelita Mamayita que está tan rica, si pega los dientes como abuelita Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Chigri bai bai, chigri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Chigri bai bai, chigri bai 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 Con la boca ella me lleva pa' tu bai bai Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve to' la vaina se me altera La grasa el piquete pasao de loquera Tento a potorra me la llevo cuando quiera De ti me gusta todo, moviendo a la chapa mamita todo El orito conmigo a mi me ha costado La mujer de mi vida a la que yo he mamado Tu eres la mujer que mama más Nunca me has pegado los dientes La mamá de 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 la mamá Mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá